Encontramos con la comandante de bomberos San Francisco de Sales, la cabo Olga Gaitán, que nos va a dar un balance acerca del incidente presentado en la vía Bogotá-La Vega. Buen día, nos activamos 8 y 30 de la mañana por accidente de tránsito, donde se ven 7 motos involucradas, 2 busetas de servicio público, se hace traslado de pacientes al municipio de San Francisco, lo más leve, los más críticos a los municipios de Facatativá, La Vega, se tiene apoyo del municipio de La Vega, bomberos de la policía, en estos momentos estamos en espera, que nos dice tránsito, las causas del incidente. Cabo, ¿tenemos un número aproximado de afectación humana? Tenemos un aproximado de 15 pacientes que requerían atención prioritaria, estamos a la espera de que el hospital nos dé un balance. ¿Alguna causa del accidente? Estamos a la espera de que Tránsito nos colabore en el tema, ya tenemos que estar acordonando y demás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.